Goku, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué? Sí, hoy vamos a ver los archivos. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡No! ¡Aprendo sin aprendo! Bien, para manejar archivos en Python, tenemos que seguir tres pasos. El primero es abrir el archivo. Tenemos que abrirlo en modo de lectura o escritura, dependiendo de si queremos acceder a los datos del archivo o si queremos guardar datos en un archivo. A continuación, leeremos o guardaremos en el archivo. Y finalmente, deberemos cerrar el archivo. Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo haríamos para abrir un archivo? Pues definimos una variable, por ejemplo, archivo igual a, usaremos la instrucción open, abrimos paréntesis, indicamos el nombre del archivo. Por ejemplo, vamos a llamarle archivotexto.txt. La extensión del archivo podríamos poner cualquiera, incluso no ponerla. Pero eso sí, debemos saber que el archivo va a ser un archivo de texto plano. Es decir, tanto lo que guardemos como lo que leamos del archivo van a ser strings o cadenas de texto. Entonces, nombre del archivo. A continuación, ponemos el modo en que queremos abrir el archivo. Y básicamente hay tres modos. Tenemos que escribirlo entre comillas. El modo de lectura sería R de read, en inglés. El modo de escritura sería w de write. Y tenemos un tercer modo que sería A de append, que sería para añadir datos a un archivo ya existente. Entonces, como es la primera vez y aún no existe el archivo, vamos a crear uno. Entonces, modo write. Y por último, un parámetro opcional, pero que yo recomiendo poner siempre, yo de hecho lo pongo siempre, coma, el tipo de codificación del archivo, que sería encoding igual a y el tipo de codificación entre comillas. Yo os recomiendo usar siempre utf-8. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Con esto ya tendríamos un objeto archivo dentro de esta variable. Y a continuación ya podríamos guardar datos en el archivo. ¿Cómo haríamos esto? Pues con el método write. Tenemos que indicar la variable que contiene el objeto archivo. En este caso es archivo, como se llama, punto. Y el método es write. Y entre paréntesis, la información que queremos guardar. En este caso, por ejemplo, imaginaos que quiero guardar esta línea de texto. Y a continuación, imaginaos que queremos guardar más datos. Otro, por ejemplo. Y dale al like. Pues bien, una vez que ya hemos guardado todos los datos que queremos, tenemos que cerrar el archivo. Y se haría con el método close. Archivo punto close. Abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a guardar el archivo del programa. Archivo guardar como. Archivos punto pie, por ejemplo. Guardar. Ahora ya tenemos los colorines. Y ejecutamos. A ver qué pasa. Como vemos, no se imprime nada por pantalla porque no hemos hecho ningún print. Pero vemos que efectivamente tenemos aquí un archivo de texto. Archivo guión bajo texto con extensión txt. Si lo abrimos, vemos que tenemos las dos cadenas de texto que hemos guardado. Pero ¿qué pasa? Están en la misma línea. ¿Esto por qué sucede? Pues porque si queremos que estén en líneas distintas, tendremos que indicar al final de cada línea, barra n. Para obligarle a hacer un salto de línea. Vamos a hacerlo en el último también. Guardamos y ejecutamos. Ejecutamos otra vez. Volvemos a abrir el archivo. Y vemos que en esta ocasión, efectivamente, se ha guardado con el salto de línea. Eso sí, fijaos que ha sobrescribido el archivo anterior. Es decir, con el método de apertura W de write, si el archivo no existe, lo crea. Pero si existe, lo sobrescribe. Así que cuidadito con esto, ¿vale? Por eso disponemos del método de apertura append. Ah, si modifico esto abriéndolo como append, guardo y ejecuto, vemos que ha añadido al final del archivo que ya existía la nueva información. Y como os decía, la información se ha guardado como texto plano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo cojo un editor de texto, en este caso notepad, y lo modifico. Pongo aquí, por ejemplo, Ricky del top. Incluso borro la primera línea. Modifico esta. Y guardo el archivo. E incluso modifico ahora el programa. Pongo dos líneas distintas. Guardo y ejecuto. Recordad que lo tengo como modo append y vuelvo a ver el contenido del archivo. Vemos que efectivamente funciona. Eso sí, recordad que estamos guardando strings. Es decir, supongamos que tenemos esta lista y queremos guardarla en un archivo. Si intentamos guardar la variable que contiene la lista como tal, recordad que esta variable ahora es del tipo lista, no es del tipo string. Si intentamos hacer esto, guardamos y ejecutamos, vemos que nos salta una excepción del tipo type error y nos dice que el argumento del método write tiene que ser string, no lista. Entonces, ¿cómo podríamos guardar una lista? Pues por ejemplo, si la queremos guardar con los corchetes y demás, como nos aparece cuando la mostramos, pues teníamos que hacer str lista. Convertimos la lista en un string. Eso sí, añadiré al final el salto de línea. Si no, la siguiente vez que escriba, lo escribirá a continuación. Guardo y ejecuto. Vemos que ahora ya no nos da error. Vamos a ver el contenido del archivo. Lo veis, me ha guardado la lista tal cual, con los corchetes, comillas, etc. Y si quisiéramos guardar en cada línea cada uno de los valores de la lista, pues esto, como ya lo hemos visto antes, sería con un bucle for de la siguiente manera. Por ejemplo, for nombre inLista, intentamos y hacemos archivo punto write. Recordad que en cada vuelta del bucle esta variable contiene cada uno de los elementos de la lista. Y como son del tipo string, no necesito convertirlas. Ya son del tipo string. Si fuera del tipo entero o de otro tipo que no sea string, tendría que convertirlo. En cualquier caso, lo que puedo hacer es asegurarme. Es decir, si convierto un string en string, el string se queda. Por ejemplo, str, nombre, más el salto de línea. Guardo y ejecuto. Comprobamos el archivo y vemos que efectivamente me ha guardado cada valor en una línea distinta. Bien, veamos ahora cómo se hace para leer un archivo. Pues el método es igual que para guardar nombre del archivo. Aquí, en modo de apertura, tenemos que poner r de read y el resto se queda igual. Si queremos guardar en una variable todo el contenido de un archivo, pues sería de la siguiente manera. Definimos una variable, por ejemplo, contenido, igual a archivo y el método read. Y recordar siempre, cerrar el archivo. Archivo, close. Cuando acabamos con él, hay que cerrarlo siempre. Y ahora a continuación vamos a hacer un print para mostrar el contenido. Si no, obviamente no veremos nada por pantalla. Entonces, print, contenido. Imprimimos la variable con el contenido del archivo. Guardamos y ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Se nos imprime el contenido del archivo. Eso sí, tened en cuenta que con el método read, todo el contenido del archivo se guarda en una variable. Si es un archivo de muchísimo tamaño, va a depender de la memoria que tenga vuestro equipo, vuestro ordenador en este caso, para que pueda manejarlo. Es decir, si disponéis de poca memoria RAM y el archivo es de un tamaño superior a la memoria RAM de la que disponéis, pues obviamente no podréis hacerlo. Para estos casos y muchos otros, lo mejor que podemos hacer es recorrer el archivo línea a línea. Es decir, imaginaos que yo lo que quiero es imprimir solo las líneas que tengan en el texto friki del to. Imaginaos. Pues lo haríamos de la siguiente manera. En vez de archivo read, esto lo borro, el objeto archivo es iterable, al igual que lo es una lista. Entonces podemos recorrerlo línea a línea con un bucle for. Es decir, si hacemos for línea en archivo, por ejemplo, intentamos y hacemos print línea. Esto del final lo voy a borrar porque ya no existe la variable contenido. Guardo y ejecuto. Vemos que se nos imprime el contenido del archivo línea a línea. Fijaos en que entre una línea y otra deja un espacio en blanco. ¿Esto por qué es? Esto es porque al final de cada línea, aunque aquí no se vea, hay un barra n. Es decir, un salto de línea. Y como recordaréis, cuando hacemos un print, se imprime lo que le indiquemos y automáticamente crea un salto de línea para que cuando hagamos otro print, aparezca en otra línea. Pues bien, estos saltos de línea hay dos formas de evitarlos. Una de ellas sería reemplazando el salto de línea por nada. Eso ya lo vimos cuando vimos los strings. Con el método replace, puedo hacer un replace barra n que lo cambie por nada. Comillas, comillas. Si guardo y ejecuto, vemos que ahora ya no se ve el salto de línea. Y la otra forma. La otra forma sería con print línea sin más y cambiando la cadena de texto que se imprime por defecto al finalizar el print, que por defecto es barra n. Es decir, un salto de línea. Y esto sería de la siguiente manera. Si pongo coma, end, igual a, es decir, por defecto, está así. Si nosotros no indicamos esto, este es el valor que tiene barra n. Pero si yo, por ejemplo, en vez de barra n pongo comillas, comillas, le estoy indicando que después de hacer el print no haga el salto de línea. Es decir, que no haga nada más. Si guardo y ejecuto, vemos que a efectos prácticos el resultado es el mismo. Pero bueno, volviendo al caso. Imaginaos que solo quiero imprimir las líneas que contienen el texto frikidelto, por ejemplo. Pues dentro del for haría un if. If frikidelto in línea, es decir, sin la línea que estamos recorriendo en este momento, hay este texto frikidelto que imprima la línea. Guardo y ejecuto. Y como veis, ha imprimido solo la línea que contiene el texto que yo le he indicado. Por cierto, recordad que Python es sensible a mayúsculas. No es lo mismo esto que, por ejemplo, esto. Si quisiéramos que imprimiera la línea sin tener en cuenta las mayúsculas, podríamos hacer algo tal que así. Pondríamos frikidelto todo en minúsculas y que lo busque en línea punto lower, que como recordaréis, esto nos devuelve el string en minúsculas. Entonces, para que esta condición sea true, simplemente tiene que estar este texto en minúsculas en la línea en minúsculas. Y después ya se muestra la línea tal cual está, con sus mayúsculas y sus minúsculas. Si guardamos y ejecutamos, veis que efectivamente es así. Y por último, comentaros que si abrimos un archivo tanto con w, es decir, modo escritura, como con a pen, si el archivo no existe, lo crea. En el caso de w, si ya existe, lo sobrescribe. Y en el caso de a, si ya existe, añade el archivo de contenido que vayamos guardando. Pero en el caso de r, de read, si no existe, nos dará una excepción. De hecho, vamos a verlo. Voy a cambiar el nombre del archivo de texto por archivo de texto 2, por ejemplo, que este archivo aún no existe. Guardo y ejecuto. Y vemos que nos devuelve la excepción file not found error. Y nos dice que no existe el archivo del directorio, archivo de texto 2 punto txt. Pero como ya sabemos manejar excepciones, esto lo podríamos controlar. ¿Cómo? Pues por ejemplo de la siguiente manera. Aquí la apertura del archivo lo meto dentro de un try. Pongo try. Esto lo tengo que intentar. Intento abrir el archivo. Except. Copio el nombre de la excepción. File not found error. ¿Qué quiero que haga el programa si el archivo no existe o no lo encuentra? Pues por ejemplo, error, el archivo no existe y que se salga del programa, por ejemplo. Y en caso de que sí que exista, else, hace todo lo demás. Si guardamos y ejecutamos, vemos que efectivamente nos dice que el archivo no existe. Además de lo que hemos visto, también podemos acceder a los archivos en modo de lectura y escritura. De tal forma que podemos leer y guardar datos abriendo el archivo solo una vez. Pero sinceramente este es un modo bastante más complicado de utilizar y que personalmente no he tenido que usar nunca. Así que nada, si os interesa saber cómo va el tema, os animo a que busquéis información por internet. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo y si queréis que pique, dadle like. Vamos chavalas. Vamos chavalas. dennis Mil